Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos activar las opciones de desarrollador en TecnoSpark, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, los teléfonos móviles en la actualidad tienen muchísimas características y funcionalidades que los hacen dispositivos muy completos, ya sean para trabajar, estudiar, comunicarnos, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de los teléfonos móviles, para que aprendas a utilizarlos y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de como podemos activar las opciones de desarrollador en un TecnoSpark, y es que déjame decirte que por lo general, activar las opciones de desarrollador suele ser bastante similar en los dispositivos móviles, aunque eso sí, los que comparten el mismo sistema operativo, ya que las configuraciones las puedes encontrar, ya sea en Xiaomi, Tecno, Samsung, etc. Por esta razón en este video en particular te voy a enseñar a realizarlo en un dispositivo Xiaomi, pero el procedimiento es exactamente igual en un dispositivo con Tecno, pero el procedimiento es exactamente igual en un dispositivo Tecno, ya que los pasos no varían para nada. En este caso simplemente vas a dirigirte a tu teléfono móvil, y una vez acá en tu teléfono lo primero que debes hacer es venir en la parte superior en el apartado de configuraciones. Cuando estés acá en el apartado de configuraciones, vas a buscar la opción que te diga la información del teléfono. Por lo general en tu TecnoSpark debe decir mi teléfono. Cuando estés allí vas a buscar la opción de número de compilación, que en este caso en mi dispositivo lo debo hacer en versión de MIUI, pero en tu TecnoSpark debes buscar el que dice número de compilación. Le das varias veces hasta que seas programador. Ahora en tu TecnoSpark simplemente te vienes al apartado de ajustes y vas a buscar la última opción donde dice sistema. En mi caso como tengo un Xiaomi, debo buscar el apartado de ajustes adicionales, pero en tu TecnoSpark debes buscar sistema y cuando entres allí vas a ver en la última opción donde dice opciones de desarrollador, para que así puedas ver todas las configuraciones de desarrollador que tiene tu TecnoSpark. Como pudiste ver es bastante sencillo activar las opciones de desarrollador en tu TecnoSpark, ya que es bastante similar en la mayoría de teléfonos móviles con Android. Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.